¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí son amigos Brutal Master 66 reportándose en un nuevo Gameplay de GTA V Bueno, ahora vamos a... Ahora vamos a ir a hacer dos misterios Que va a ser el del ajedrez y el arco donde supuestamente llegó Nico Bellic Bueno, por ejemplo, aquí pueden ver mi mono Ya prácticamente cambié mi experiencia Bueno, vamos a... Antes de ir hacia los puntos voy a mostrarles mis caras Ya que, no sé si vieron el gameplay de la semana pasada Mejoré bastante mis carros Entonces se los quiero mostrar a ver ustedes qué opinan Y bueno, vamos allá Va a ser un tour así, más o menos rápido antes de irnos hacia los puntos Que va realmente... Creo que va a ser un video muy pequeño Bueno, entonces nos vamos a ir aquí rápidamente para que se me traje los 1x1 así rápido Bueno... Entonces aquí vamos a empezar por el lado izquierdo Bueno, aquí tenemos un... No me acuerdo muy bien cómo se llama Pero viene en... Gratis en la actualización playera Pues como pueden ver tengo el color negro y el rojo Que el rojo es mi color favorito Rines rojos y una colita también Y acá tenemos un clásico Que tampoco nos recuerdo cómo se llama Este lo puse blanco con rojo... Con azul, perdón Con los rines azules también Y una colita ahí más o menos elegante Y por este lado tenemos el carro más modificable del juego Que es el FUTO Que le puse el color negro con morado que se ve bastante bien No sé si acasen a ver ahí los rines también morados Con una colita también bastante bien Y aquí tenemos el Sultán Este lo pinté rosita con negro También los rines rosas y la colita también de pavo ahí Y aquí por último de este lado tenemos esta camioneta Que esta me la acabo de robar realmente Roja, así la robé realmente Ahora sí ya estaba roja Y nada más estaba esperando a juntar un poco más dinero Para comprar el seguro y el localizador Porque vean lo que tengo ahí 5.852 Con eso no lo completo más que creo que el localizador Bueno y por el lado izquierdo, derecho perdón Tenemos este que también viene el FITA creo que se llama Que viene en la actualización playera Este no le he metido nada, lo compré así rojo con el arranjado Acá tenemos la Ralvel que ya se la he mostrado en otro misterio Este tampoco no tiene nada más que el Cladson Y aquí tenemos este carro que no se se acuerdan Si en el otro ejemplo era anaranjado con negro Y ahora lo cambié blanco con negro Yo sé que los rines no se ven un poco bien pero bueno Bueno y acá tenemos este carro que también está bastante bien Amarillo con negro, con rojos, una colita Que realmente este carro déjenme decirles que La más de vista está chingón porque no corre nada Y ya por último tenemos mi Empty que tiene la mejoridad Tresera del motor, no le he comprado nada de suspensión Y la colita que se la puedo poner nomás Color negro con rines azules Y bueno este va a ser el carro que vamos a ocupar para el gameplay Así que vámonos Y bueno aquí en teoría mi compañero Jorge que ya lo conocen ustedes Nos va a estar esperando para que nos guíe al siguiente misterio Que ocupa el del ajedrez Aquí tiene que estar ya afuera Como pueden ver ahí está ya el cabrón Este acaba de comprar su carro Como pueden ver ahí se lo acaba de comprar así que vamos a ir así con él Creo que es el infernus vaca creo La madre con la gente Bueno vamos a seguirlo Vamos a ir al misterio del De Del ajedrez como les dije Y bueno espero les guste Como creo que va a ser Un video corto a comparación de los demás Entonces a ver espero les guste Y nada Vamos hacia allá Ya vamos a llegar Dejen pago el radio Ahí está Puta madre puta madre Realmente no parece que mi infity lo tenga mejorado Porque el carro de mi compañero corre mucho más que el mío Y bueno tenemos que ir a este punto Dejen Me bajo para que ustedes lo vean Es más si tienen la casa como yo Más o menos Por ejemplo aquí está pueden ver mi casa aquí Entonces es más o menos por aquí Aquí más o menos si quieren ustedes ahí Pónganle pausa No es mucho el recurrido realmente Bueno Y aún estando aquí Se van a la parte trasera de De esta casa o mansión Que mansión Que creo que más bien que es una mansión Que es una casa Se van por aquí por donde está al lado de las puertas Donde entraron O también pueden entrar por allá Pero a mí se me felicitó más aquí Y no sé por qué Michimo no se lamentó el agua Y bueno van hacia acá O no sé si era Si es hacia acá Y ustedes aquí van a encontrar No realmente ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está la chingadera esta? Puta madre A ver Va Aquí hay un cabrón en el radar Bueno dos Espero que no nos maten Va Ah ya me acordé Está aquí al lado de la cancha de tenis Dejenme Tengo que salirme Creo que es aquí No me acuerdo muy bien Uy No puedo pasar Ah no sí sí puedo pasar Sí puedo pasar Ahí está mi compañero Jorge Sí Y como pueden ver El güey ni se baña ni nada Tiene la misma rapa del gameplay pasado Jaja Nada no se crean Bueno aquí nos equivocamos Pero perdón aquí pueden ver Es este El game El El misterio Que pueden ver ahí como vemos un tablero de ajedrez Y parecer que esos son como ángeles de la justicia Nomás que no tienen la La báscula Y por ejemplo aquí podemos ver que ya Dos Dos este Ángeles o algo así podemos decirles Ya están hacia Hacia afuera Y bueno ahora sí les dejo bien la ubicación Ya que como pueden ver ahorita nos equivocamos Aquí tenemos mi carro Tienen que irse Un poquito más para acá Y aquí está realmente Así que ustedes si quieren ponganle pausa para que lo chequen bien Y pues por ejemplo aquí es una mansión Pueden irse a aventar al agua Lo que ustedes quieran Y bueno entonces ese es el primero Y ahorita nos vemos en el segundo Que es el del El barco donde llegó Que tal amigos Bueno ya estamos más o menos cerca del segundo punto Y bueno vamos hacia allá Vemos que mi compañero se quedó un poco Se quedó dormido Es que déjenlo Es que ayer este Andábamos en el bosque y Nos quedamos sin gasolina y nos dormimos ahí Y pues dormió mal cabrón Jaja Bueno Entonces ya vamos para allá Es ahorita cuando lleguemos bien al punto se los muestro en el radar Lo que vean ustedes bien Más o menos ya vamos a llegar Ay 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 cabrón 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 Hay mi secretario Y él me dice todo Entonces yo como casi no tengo tiempo para jugar Ya que estoy en la escuela en la tarde Él como está en la mañana me aísla de De todo lo que vamos a preparar para los viernes Que es cuando grabamos Y él pues ya nada más me dice Y bueno ya prácticamente estamos llegando al barco Ustedes si no son tantos como nosotros Estos pueden llegar así sin ningún problema Bueno entonces antes de ir para allá les voy a dejar el punto Como pueden ver es en la Es en el valle obviamente Es aquí Si quieren ustedes ahí les voy a dejar un poquito para que le pongan pausa Es cerca de una carrera y una misión creo No me acuerdo muy bien una partida de muerte Bueno entonces suben Y más o menos aquí Donde vean que aquí dice Dice Optimus Perdón Y no se se alcanza a ver muy bien Pero dice Liberty City Aquí y si ustedes ven el El intro del GTA 4 Ahí es el video El video perdón El barco donde llega Nico Incluso si ustedes pueden subirse Pueden subir normalmente Y prácticamente el barco es igual a cuando Ustedes si se acuerdan en la misión donde matamos a Derimity Que venimos aquí y nos estacionamos Y por aquí esto es lo que les digo Miren estas cosas siguen exactamente siendo rojas Igual que en el Que en el GTA 4 cuando Nico llega Nada más que aquí una puerta de aquí Donde guardan los materiales Se abre y nos deja pasar Pero aquí como pueden ver están Como todas completamente cerradas Y bueno entonces aquí Lo único que cambiaría es si ustedes se acuerdan Que más o menos aquí Había puras grudas de esas Y no había prácticamente esto que dice aquí Es de Los Santos Marine O sea creo que Vienen representando la costa de De Los Santos De aquí de la ciudad Y bueno este ha sido un video pequeño Pero ya casi no grabamos De cosas así de misterios Porque ya están muy usados pero El anterior video grabamos El otros dos Otros cuatro perdón y bueno Entonces eso ha sido todo Aquí está mi compañero Jorge Que anda vestido de soldado Porque dice que quiere hacer reciclarlo cuando sea grande Nada no se crean Y por ejemplo aquí miren lo que dice bien Octopus que dice más bien el nombre Para que ustedes lo puedan ver Y bueno esto ha sido todo mi compañero Jorge El Jorge El 10 del 97 les mandamos un saludo Y espero les haya gustado Y ahí les mando un saludo a mi compañero Jorge Y hasta luego Bye chicos Bye chicos